En este momento el llamado al 060 es de que hay un vehículo que ha caído a un canal de esta ciudad de licias y como aquí venimos siguiendo a una de las patrullas del departamento de bomberos vamos a dar paso que pase a otro vehículo de emergencia en este momento venimos llegando aquí al lugar donde se presenta esta caída a canal se trata de un vehículo tres cuartos lo que logramos apreciar un vehículo tres cuartos Chevrolet y bueno pues según reportan aquí las autoridades pues no hay lesionados